Aplausos 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 Jorge un pelín más para allá Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Dios motocleta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sigue! ¡Mira Má! ¡Mira Má! ¡Mira Má! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Ga See! ¡Vamos! ¡Llévatela! ¡Gracias! 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 ¡Vaya pena! ¡Vaya pena en pico! ¡Está grabado! ¡Gracias! 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 Señores, no les importa, por favor. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sigue! Sí, me estoy dando pajarito yo aquí. ¡Los amores! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cabة! ¡Cabes por la cabeza! ¡Cabez! 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 ya quedó de polvo ya ¡Site! ¡Site! ¡Gracias! ¡Sigue! 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 -"Sigue! ¡Sigue! Compa! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Que se vea el Camilo Cano? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¡Gracias!